¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo No entiendo Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Para el día de noche Recuerdo ¡Woo! No entiendo No entiendo ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡En el día de noche! ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡Incita la guitarra! ¡Que disculpe a puedesỏisaro! Me he le he le he le he le hao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!